Yeeeeey, yey, 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 y aquí... Riusplay en un nuevo gameplay de Minecraft y hoy chicos estamos con Invictor, hola Invictor Hola Rius, que tal, muy bien, ¿me has visto donde te he traído? Si, me has traído con todos los florines, mira, que no, que no son florines, no, no hablo de esto Ay, ¿de qué hablas? Que eso, grande Hola, estos son TNTs de florín No, son TNTs gigantes Qué chulas Oye, por cierto, Víctor ¿Dónde está florín? Eh... Pues no hace mucho que no lo encuentro, no sé dónde está florín No llore, no llore, no llore, vale, vale, vale Vale, vale, no llores, Víctor, no, vale, vale Ven, 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 va, ven, ven aquí, mira lo que tengo, mira, que te he preparado una cosa Vale, ya volví, ya volví, ya volví Vale, ven En el cobre hemos preparado aquí unas cuantas armaduras porque no sabemos lo que nos puedes pasar dentro de los TNTs, ¿vale? Vale, vale Entonces, colócate las armaduras ¿Estás preparado, Víctor? Estoy listo para lo que pueda venir No sabemos lo que nos podemos encontrar dentro, así que hay que investigar, subir por la escalera y ver lo que pasa dentro, ¿vale? Vale, vale, vale Es un mundo de camas No te puedo tirar Va, a tirarme ¡Oh, Víctor! ¡Víctor! ¡Víctor! ¡Va! Sube Es un mundo de camas, Víctor ¿Mundo de camas? ¿Sabes a quién le encantaría este mundo? ¿Y lo ha venido a grabar? Al Timba Al Timba le encantaría grabar esto, eh Madre mía, bueno, vamos a bajar Pues quizás hay piojos Vale, vamos a bajar ¡Oh! ¿Qué haces? Debo tirarte, a ver qué hay No me empujes Salta, venga, corre Pero te has hecho daño, tú No, hay agua, hay agua para caer Vale, vale, allá voy ¡Eh! Ya estoy Vale ¡Eh! ¡Esta Timba! ¡Esta Timba! ¡Timba! ¡Esta Timba! No puedo bajar por aquí, bajo ¿Qué es esto? Que no puedo ¡Ah, vale, que es un laberinto, ven! Que me voy a caer distinto Que no hay que saltar Ah, que es un laberinto Es un laberinto, ¿qué dices? Mira, aquí hay un agujero No hay nada Ahí, tira por aquí A ver ¡Ah, hay que de ahí en el laberinto! ¡Ah, vale! ¡Timba! Vale, aquí, aquí ¡Hola, Timba! ¡Hola, Timba! ¡Hola, pollo! Necesito otra cama para rellenar este precioso suelo de camas ¿Qué he hecho? ¿La podrías buscar? Vamos, Chiribiki, porfa ¿Qué dice? ¡Dice que tenemos que encontrar la cama! ¿La cama? Ah, que aquí falta una cama Claro, porque le falta una cama para terminar el suelo Oye, pues cogemos esta de aquí, ¿no? Que está el volador No se pueden romper las voladoras, creo ¿Y entonces qué? Pues hay que buscar una cama ¿Dónde la bu... Timba, ya no estás haciendo todo el lío ¿Dónde están las camas? Pero si ahí está lleno de camas, Rius Que mira en el suelo Están todas camas Sí, ya lo sé Que son todas camas Vale, hay que intentar buscar un... Yo qué sé Un agujero mágico o algo Esto me... Mataron una oveja Y bueno, no hace falta matarla ¿Y cómo salimos? Ya no podemos salir Le podemos quitar la lana a la oveja ¡Eh! ¡Hay un cofre! ¿Un cofre de qué? ¡Hay un cofre aquí abajo! Estoy escondido en el agua Pues mira por aquí No lo hay ni visto A ver ¡Eh! ¡Una cama! ¡Una cama! ¡Sí, es una cama! ¡Ah, se lo había dejado aquí el Timba! ¡Tío! Se había dejado la cama aquí, Timba Es un poco... Despistado Es un poco... Pues como Timba Que se duerme en todos lados ¡Hala! Pues aquí te... Aquí... Mira, ya tienes el suelo completo, Timba ¡Hala! Ahí... ¿El qué? Digo que ya hemos completado su laberinto Claro, ya está Ya tiene la cama Lo tiene todo perfecto ¡Hala! Pues ya está Venga, hasta luego Adiós, Timburo Gracias Un besito ¿Le has dado un beso a Timba? ¡Uy! ¿Le has dado un beso a Timba? No, no ¿Le has dado un beso a Timba? ¡No, no, no, no! ¡Eh! ¡Yo no he hecho nada! ¡Yo no he hecho nada! ¡Venga, afuera! ¡Sal ya! ¡Sal ya! Somos el Team Cresta Pero no te lo voy a perdonar todo, ¿eh? Vale Venga, no pasa nada Venga, va Ven, 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 ven A ver ¿Y ahora cómo subimos? Eh... A ver, revisa lo del cofre ¡Eh! ¡Hay escaleras! ¡Hay escaleras! ¡Hay escaleras! Vale, pues vay, que subes ¡Polas tú, palas tú! No, pero como me has pegado ¿Qué dices? Para pros Para pros ¿Qué haces? ¿Que estás perdiendo escaleras? ¡Adiós, Río! Hasta luego, Víctor ¡Uy! ¡Adiós! ¡No, no! ¡Eh, eh! ¿Qué haces? ¡Polas ya, pesao! ¡Ya! Es que no puedo ¡Eso es muy malo! ¡Venga! ¡Venga, voy a ir al siguiente! ¡Al siguiente suelo! ¡Venga, al siguiente suelo! Vale, venga, vale A ver En el primero estaba Timba Entonces ¿Tú crees que va a estar esto lleno de compas? Sí, 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 sí Aquí va a estar Mike ¿Este puede que esté Mike? ¿Por qué es amarillo? Claro Voy a dejar aquí mi espada Si no, la necesito Bueno, no lo sabemos, ¿eh? Que puede haber ¿Puede haber MikeRack.exe? Pues puede ser, por ejemplo A ver Bueno ¡Sí! ¡Está Mike! ¡Está lleno de diamantito! ¡Está lleno de diamantito! ¡Sí! Cuidado Que te he pegado sin querer Me has pegado sin querer ¡Ah, ya voy yo! ¡Oh! ¡Hay agua, hay agua! ¿Hay agua? Vale, hay agua también, ¿no? Mike, Mike Ah, pero no está Mike ¡Está aquí, está aquí! ¿Dónde? ¡Está aquí Mike! ¡Ah, y al fondo! ¿Pero qué está haciendo? Está castigado Está escondido Está como enfadado, ¿no? ¿Por qué? Hola Mike ¿Hola? Hace unos días Se me cayó un diamantito De la pared Y no sé dónde va Lo podéis volver a colocar ¿Qué di... Tío, que dice que... Que se le ha caído un diamantito De la pared Lo tiene aquí en el cofre, dice ¿Qué? Pero si... A ver Tiene aquí... ¡Hola, es verdad! Tiene aquí el diamantito Mira, lo tengo yo Y dice que se le ha caído de la pared Pero que no sabe de dónde ¿Dónde está? Hay como un truco Aquí, mira A ver Cuando abres el cofre Mira, yo abro el cofre Mira detrás Como detrás del cofre ¡Hay diamantitos Detrás del cofre! Los esconde aquí Es como su caja secreta ¿Qué, qué, qué crack, no? Mike, te hemos pillado Te hemos pillado Te hemos pillado Vale A ver Hay que buscar En los carteles Uno que no tenga diamante Uy Eh... 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 Todo tiene diamante Ah, también puede ser Que lo haya picado él Sin querer No, pero que... Que dice que lo tenía en la pared Que se ha caído Y no sabe de dónde Mike... ¿Aquí debajo? No ¿No? Oye, pues no, no, no No sé No lo llevamos No falta ninguno No lo llevamos en el diamante Pues es que a mayor y a mí No se han puesto a la cárcel Muchas veces No, mejor no ¡Ah! 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 ¡Qué tonto! ¡Aquí detrás! ¡Aquí detrás! ¿De dónde? ¡Justo ahí! ¡Madre mía! ¿Cómo se ha ido de ahí? Mike, te lo pongo ¡Muchas gracias, compás! Yo ahí lo tendrías que haber visto Si estabas de enfrente Está ciego Este perro está ciego de tanto chocolate Oye, ¿te quedan escaleras? Sí, me quedan once ¿Once? No llegamos, creo yo, eh Sí que llegamos Sí, confía, confía ¡Ay! Vale No confíes tanto, ¿no? ¡Ala! ¡He tirado! ¡He tirado un diamantito sin querer! Bueno, este diamantito Nos lo podemos quedar, ¿no? No, pero es que se ve Incompleta la pared Mira No pasa nada No pasa nada, Víctor ¡Cóllate! No pasa nada Bueno, Mike ¿Te dejo el diamantito aquí? Sí, sí, ahí te lo dejamos Sí, sí, claro Venga, hasta luego ¡Eh! ¡Mira qué hace, Rius! ¡Vamos, corre! ¡Corre, sube! ¡Lo ha roto toda la pared! ¡Sube! ¡Ay! Luego volvemos a arreglarlo todo No, o no O no Mira, mira qué voy a hacer, Rius ¡Eeeh! ¡Otra vez! ¿Otra vez quieres un paquete? ¡Muy malo! Vale Vale Se ha estado Timba Está Mike El rojo es de Trollino De Raptor ¡Ay, de Raptor, es verdad! ¿Puede ser Raptor? O mío Pero como yo estoy aquí No creo que también esté dentro Pues no creo No No creo que estés en los dos lados No te clonan, ¿no? A ver No, aún no No lo he conseguido ¡Es una cafetería! ¡Es Raptor, entonces! ¡Es Raptor! ¡Trollino! ¡Uy! ¡No, Víctor! ¡No, perdón! ¡Perdón! No te hagas daño No te hagas daño Vale, bajo, ¿eh? ¡Eeeh! Vale Sí, es una cafetería Y está Trollino aquí ¡Trolli! Mira, tiene leche Tiene vinagre ¿Y dónde está el café? Hola, hola, Trollino ¿Qué hacéis aquí? No encuentro mi taza de café Yo estoy muy vinagre Si no tomo café ¡Búscala! Que dice que ha perdido La taza de café Que se la encontremos Está muy avinagrado, ¿eh? Mira, tiene el vinagre allá atrás Pues yo hasta que no me ponga mi café No me voy de aquí Hay que encontrar café, te he dicho Aquí no hay nada Soy yo abriendo puertas Ah, vale ¿Cómo sí que cierras fuerte la puerta? Sí, aquí hay unas galletitas Pues no hay café Ah, es por aquí En las cajas ¿En las cajas puede ser? No hay nada No hay nada ¿En las cajas? ¿Qué dices? No, pues no No hay nada en esta cafetería Solo hay galletas del 1800 Trolli, que hay galletas duras, ¿no? Como piedras Oye ¡Ah! ¡Está aquí! ¿Dónde está? Aquí, en esta caja de aquí Mírala, esta de enfrente Ah, no Solo hay leche Aquí tampoco hay ¿Está aquí? ¿Dónde? ¿En medio? ¡Ah, en el centro! ¡Madre mía! Estoy ciego Y también Está en medio Toma, y saca Coge leche, coge leche Que le vamos a poner ya todo esto de leche Por si quiere café con leche Ah, mira, hay escaleras Para si luego no podemos salir Ahora, toma, Trolli Aquí te voy a dejar Te voy a dejar tu café ahí Y te voy a poner Mucha leche alrededor Por si quieres beber lechecita Por si quieres beber leche Con el café ¿Has comprado leche, Trolli, no? Sí, pero se la guardamos mejor aquí, ¿no? Para que se conserve Yo se la he dejado ahí fuera Se la he jugado Bueno, yo me voy a ríos Venga, sí, sube Sube con la escalera Sube con la escalera Para arriba Bueno, sube tú primero Sube, sube Vale, yo subo ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Eh! ¡No se cae! 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 ¡Tú sí! ¡Pero bueno! ¡¿Sério?! ¡Uy! ¡Qué cero de noche! Y tú a mí sí Es que soy un máquina Soy un pro Pro Toma, pro Mira qué bonita está la luna Esta noche, Victor A ver, qué bonita está la luna Allí, al fondo ¡Hala, qué bonita! Bueno, chicos Espero que se Espero que se Deja de trolearme Ya, pesado Vale, vale Bueno, chicos Espero que se ha gustado este vídeo Ya sabéis Si queréis más vídeos como este Con muchas más cosas Dejad un pedazo de like Suscribíos al canal si no lo estáis Pasearos por el canal de Victor Que está en la descripción Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao! ¡Chao! ¡Bacalao! ¡Adiós! ¡Chao! ¡Adiós! ¡Adiós!